Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy La que dice Que es mejor vivir contento Que vivir es sufrimiento La salsa de hoy Y es la salsa de hoy Es la salsa de hoy La que tiene El sabor y el sentimiento Que llega a todos los pueblos La salsa de hoy Y es la voz Con el lenguaje perfecto Que llega a todos los sexos La salsa de hoy Y es la salsa de hoy La que escucha Por dentro la están bailando Por fuera la están gozando La salsa de hoy Dice Es la salsa de hoy De hoy, de hoy La que dice Que es mejor vivir contento Que vivir es sufrimiento Es la salsa de hoy Pero la salsa de hoy La salsa de hoy La salsa de hoy La salsa de hoy Pero a la nena también le gusta a la nena Y principalmente Mira le gusta Le gusta el bailador Es la salsa de hoy Pero a la salsa de hoy Y es la salsa de hoy Y es la salsa de hoy Pero a la salsa de hoy Y es 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 la salsa de hoy Trae yo un campón, yo quiero ver la gente gozar ¿Dónde están los otros que no se ponen a bailar? Esta salsa de hoy, quiero una salsa de hoy Ay, quiero que mira mi salsita, esta salsa sabrosita La canto con el corazón Esta salsa de hoy, de hoy, de hoy, de hoy Con un poquito de clave, de sentimiento y de sabor Y verán como goza casi como lo gozo yo Esta salsa de hoy, mira como lo gozo yo Mira como gozo yo, mira como lo gozo yo Mira como canto, ay Esta salsa que me gusta Esta salsa de hoy Esta es la salsa 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 que canto y se me dice me queda salsa La salsa mundial Esta es la salsa de hoy Hola Esta es la salsa de hoy Buenas trombo Buenas trombo Buenas trombo Buenas trombo Buenas trombo Yo vine con mi parte Esta es la salsa de hoy Esta es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy El gran combo de Puerto Rico es el cuyo nuestro Y de la salsa Ellos si son los nuestros Gracias al combo de Puerto Rico Por tanto sueños Por tanto sueños De salsa La salsa de hoy La salsa de hoy El gran combo de Puerto Rico La salsa de hoy El gran combo de Puerto Rico El gran combo de Puerto Rico